Una producción de Troop. ¡Hola, hola! ¡Vamos a hablar sobre sexo! ¡Aquí vamos! ¡DF Talk! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué emoción este episodio! Tenemos una gran invitada. Bueno, primero que nada, bienvenidos otra vez a DF Talk. Yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel, H-E. Grabando directamente desde Santa Fe. En la cabina de Troop Audio. Nuestra invitada de hoy... Es un episodio muy perruno, muy canino. Bastante. Bastante. Tenemos aquí a Mía Bañegas. Directamente desde Colombia, ¿cómo no? Y bueno, también tenemos a Prudencia. Para los que pueden vernos en nuestro video. En YouTube o en Spotify. Aquí está Prudencia. La protagonista. La protagonista. Mía, tú eres la invitada especial. Ellos son los protagonistas. Realmente. Yo soy solamente un medio para que ellos lo sean. Y gracias por estar aquí. Mía, habla con animales. En general es coach, espiritual, terapeuta, teta cuántica. ¿Qué es teta cuántica? Es conectarnos en nuestro estado teta con el campo cuántico para crear y manifestar. El estado teta es un estado de ondas cerebrales en el que podemos entrar en estados meditativos más profundos. Y como estamos en una, digamos, coherencia, podemos manifestar, crear y entrar en estados de sanación incluso. O sea, hay música que es de... Hay música que se pone en esa frecuencia. Esa frecuencia. Es una frecuencia. Pero realmente nuestras ondas cerebrales son las que entran en esos estados de frecuencia. Ah, muy interesante. Y bueno, a través de diferentes herramientas y de la mano de la divinidad, eres una guía y también eres reconocida por guiar a las personas espiritualmente. O sea, no solo hablas con animales. Has estudiado miles de otras cosas para sanar a seres humanos. He ayudado, he estudiado miles de otras cosas, pero siempre digo que he estudiado miles de otras cosas y los animales son los seres que más me han enseñado. Es por lo que te dedicaste a todo esto. Por, exacto. O sea, tu nombre de pila no es mía. No. Cuéntanos la historia. Vale. Yo me dedico a esto por mía. Decido dedicarme a esto por mía. Mía fue una perrita que tuve. Y cuando mía falleció, mi mundo se partió en dos. Muchas personas no entienden que tu mundo se parta en dos por un animal. Yo te entiendo perfectamente. Yo sé que tú me entiendes y muchas personas nos van a entender. Ajá. Pero no es que mi mundo se parta en dos por ella exactamente, sino porque venía en un proceso en el que tenía depresión. De eso que yo creo que todos nos hemos preguntado a qué vine, porque estoy aquí. Así tengas todo, aparentemente es como que un vacío, algo que no llena, que no cuadra. Y he ido entendiendo, yo a eso le llamo la noche oscura del alma. Y he ido entendiendo que es porque nuestra alma ya nos está diciendo, bueno, ya es momento de encaminarte a lo que realmente viniste a hacer, a ese plan de tu alma. Entonces empezaron a suceder mil cosas en mi vida a nivel personal, a nivel de relaciones, a nivel económico, muchas cosas que era como que todo se iba cayendo. Ves que todo empieza como a caerse al tiempo. Y Mía también cae. Entonces, mira, Mía se muere en un día. Aparentemente estaba bien. Y sucedió que como yo estaba tan desconectada de mí, de mi esencia, de lo que era, de lo que soy, Mía se volvió mi mundo. Yo dejé de ver que tenía familia, yo dejé de ver quizá que tenía amigos, que me dejé de ver a mí. Y mi vida se volvió ella. Entonces, en el momento en el que Mía fallece en un día porque fue completamente inesperado. O sea, no estaba enferma. No estaba enferma, no. Simplemente tenía un control médico porque ella tenía tiroides. Entonces tenía un control médico. Yo sabía que la debía llevar al control, pero ella también se estresaba mucho en ocasiones para salir. Era una bulldog inglés. Y le di un golpe de calor en el momento en el que la llevé al veterinario y ya pues no logró salir de eso. Fueron 24 horas muy intensas en las que obviamente yo lo único que decía era, no me importa lo que haya que hacer, yo quiero que ella esté, porque yo sin ella qué voy a hacer, no voy a poder vivir. Entonces hice de todo lo que te puedas imaginar, aunque había una opción que era una tracheoctomía. Y los médicos me decían, no es que no es viable. O sea, se le puede hacer, pero no va a ser calidad de vida. Y yo decía, a mí no me importa. Que siga viva. O sea, porque es que nos aferramos a eso y nos aferramos a esas cosas externas para vivir. Y bueno, la acompañé todo el tiempo que pude y en el momento en el que me tuve que ir de la veterinaria, en ese momento falleció. Falleció. No estuve con ella en ese momento. Y fue algo que me atormentó mucho por algún tiempo, pero luego entendí por qué ella elige dejar su cuerpo físico en el momento en el que yo no estoy. Yo estaba aferrada a ella. Yo no la iba a dejar en el momento en el que yo tengo que soltar. Es un estado de paz y tranquilidad para ella de poder irse. Está muy cañón porque, digo, yo entiendo perfectamente ese sentimiento. Yo, cuando me estaba divorciando, que era una relación súper tóxica y miles de cosas que pasaron. Y a la hora de estarnos separando, la perrita que teníamos en ese momento le dio cáncer de piel. Súper inesperado, horrible y fallece. Y es impresionante cómo los perros están, o sea, porque nos dirán así de que, ¡ay! ¡Escuchas! ¡Locas! Pues sí, hay bohemias ahí, fritas o lo que quieras, hippies, ya sabes. Estaba acostumbrada, perfecto, a que me digan así. Pero sí es real. Sí, no, y además, mira lo que tú estás contando. Yo le digo siempre a las personas. Ellos son como un pedacito de nuestra alma que se sale a mostrarnos algo que a veces quizá nosotros no estamos viendo. Por eso la comunicación animal se maneja desde varios puntos. Desde yo conectarme al animal realmente para saber qué quiere, qué necesita en su entorno, cómo mejorarlo. Pero también entender cuál es ese vínculo humano-animal y realmente él, ellos, como, aunque se les dice hermanos menores, porque nuestro ego les puso este nombre. Hombre, realmente, ¿qué vienen a enseñarnos? ¿Qué vienen a mostrarnos? ¿Qué vienen a hacer en nuestra vida? Porque realmente la marcan y ahí es cuando Mía marca mi vida. Yo estuve rodeada de animales toda mi vida y créeme que porque se me hayan muerto algunos animales de compañía, muchos, o sea, yo creo que más de 10 animales de compañía he tenido que despedir. Pero Mía fue un ser que llega un momento en mi vida en el que o te ubicas o te ubicas o empiezas a encaminarte realmente por... Y marcó eso y entonces ahí decidiste... Y ahí decido... Usar ese nombre. Exacto, ahí, en ese momento, de hecho, antes yo ya me ponía Mía, Mía, como en lo que era Facebook y así, algunas redes, y ya había empezado como a compartir cositas de espiritualidad, pero yo decía que no había salido el clóset, es lo que yo digo, yo no salí como habla con los animales, pues como... Entonces... O sea, ¿esto cómo lo defines? Como un don, como una capacidad. Como una capacidad. Y esta capacidad, ¿cuándo te diste cuenta que la tenías? Ok. Conscientemente, yo siempre cuento la historia y digo, ¿cuándo me di cuenta conscientemente? Porque inconscientemente siempre estuvo ahí y estoy segura que incluso tú inconscientemente la tienes. O sea, ¿por qué? Por eso yo elijo cambiar la palabra don a capacidad, porque don le hemos dado una connotación de algo increíble, que seguramente algunos tienen, y como nos hemos desconectado de nuestra divinidad, de nuestra capacidad como seres divinos, entonces, hay unos tienen ese don y otros no, y entonces yo soy un hongo que no tengo nada. No todos tenemos dones divinos. Y esta capacidad o don, porque si es un don, ¿qué nace contigo? ¿Qué vas a desarrollar si lo quieres desarrollar? Hay personas que nacen con él mucho más desarrollado que otras. Solamente que si ponemos comunicarme con animales es como muy... ¿Tiene que ver con la intuición? Sí. Muchísimo. El tercer ojo, todo, la glándula genial, todo. Todos tus sentidos están conectados para que puedas, o activos para que puedas conectarte y recibir la información que otros seres tienen para darte, un animal, una planta, un cristal, todo lo que está aquí en esta tercera dimensión que hemos materializado e incluso lo que no. O sea, son vibraciones que hasta una roca... Son vibraciones, exacto. ¿Cómo voy a recibir yo esa información? Mi cerebro es muy inteligente. Entonces, mi cerebro tiene la capacidad de decodificar la información que me llega a través de mis sentidos. Entonces, yo debo estar para esto en un estado de coherencia. A medida de que yo me entreno para ser más coherente a nivel físico, mental, emocional, para entrar en estados de coherencia cardíaca donde la vibración o la frecuencia que emite mi cerebro y mi corazón estén en coherencia, voy a tener la capacidad de poder conectarme de una mejor manera con todo lo que me rodea. Por eso cuando me dicen hablar con animales, yo cambio la palabra hablar por comunicarme. Comunicar porque no realmente... Porque realmente no estoy hablando y ella tampoco está... Hola, ¿cómo...? No, o sea, no me están hablando. Estamos comunicando. Todo el tiempo estamos comunicando cosas a través de nuestros sentidos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Todo el tiempo estamos comunicando porque hay una frecuencia. Si yo tengo y yo me entreno para entrar en estados de coherencia en los que yo pueda percibir todas esas vibraciones que llegan por diferentes medios y ser consciente de ellas y mi cerebro de la misma manera tomar esa información, mi cerebro me va a ayudar a traducirlo, a codificarlo para darle una traducción a lo que yo entiendo que es mi lenguaje verbal. Claro. ¿Y a qué edad empezaste tú a concientizar esta capacidad? Ok. ¿Concientizarla? Concientizarla. Cuando mi edad fallece que ya van a ser ocho años. Ok. Que lo hago consciente, que digo, bueno, esto sí es posible, pero es que antes de eso me estaban empezando a suceder ciertas cosas que te empiezas a cuestionar. ¿Cómo qué? Ejemplo, yo ya había estudiado algunas técnicas de coherencia o de lo que llamamos como técnicas de sanación, como Reiki, algunas cositas como que cuando quieres empezarte a encontrar empiezas a tocar muchas opciones que te sirven realmente para... Sí, para conocerte mejor. Estar conectado. Exacto. Entonces, en una de esas, recuerdo que, bueno, mi edad falleció, yo estaba destruida, y yo decía, es que no puede ser así, o sea, tiene que haber algo más, la vida no puede ser como tan simple o tan superficial de pronto. Efímera. Efímera. Y me comienzo a cuestionar muchas cosas. A mí me decían, la respuesta la tienen un palo de mangos, vaya a su vacía, ya, yo iba y me subía el palo de mangos a ver si encontraba la respuesta. Y son procesos, son procesos que nos sirven realmente para encontrar respuestas. Y en ese proceso, le estaba haciendo Reiki a una yegua, los caballos siempre han marcado etapas de mi vida, aunque Mía marcó ese, yo digo que fue la gotica que derramó el vaso, para ya servir un vaso con agua nuevo completamente. Los caballos siempre han estado en etapas cruciales de mi vida. Y haciéndole Reiki a una yegua, comienzo a ver imágenes y como a percibir sensaciones, y yo era como, y la yegua tenía un problema en su boca, entonces yo empiezo como a tener flashazos de lo que posiblemente le pudo haber pasado, pero obviamente tu mente va a decir, Me lo imaginé, me lo inventé, eso es quien sabe qué. Y cuando tú le das clic a tu campo cuántico, que es lo que hablábamos ahorita que tú me decías que es el campo cuántico, el campo cuántico es esa, cuando cierras tus ojos y ves todo negro, ahí hay infinitas posibilidades de crear tu campo cuántico. Cuando tú le das clic, crea. Cuando tú le das clic a tu celular, que te muestra lo mismo, a lo que le diste clic, el algoritmo de ellos sabe, ay, a ella le encanta esto, mostrémosle más, porque es lo que le gusta, es lo que le gusta. En ese momento yo hice un pequeño salto cuántico, di clic en mi campo cuántico, y te puedo decir que al otro día yo estaba viendo Facebook y me salió alguien que comunicación con animales, y yo dije, no puede ser. De la nada. De la nada. De la nada. Ajá, y yo no puede ser, esto es, o sea, es en serio, yo no estoy loca. Entonces justo en ese instante yo empecé a rebobinar y a recordar cosas de mi vida, y yo sé que cuando yo hablo de esto y quienes nos estén escuchando, en este momento yo estoy segura que van a hacer un pequeño salto cuántico y van a recordar esos momentos de su vida. En mi caso, en mi caso, por ejemplo, inmediatamente recordé cuando estaba pequeña, tenía aproximadamente unos siete años, y mi tía tenía una perrita, que siempre que nos íbamos de paseo la perrita la encerraban en un cuarto para que nos ensuciara. Y un día yo entré a saludarla porque siempre he amado a los animales, y en ese saludo yo siento que ella me transmite, no me deje sola, quédate conmigo. Y yo me quedé para, los niños lo van a hacer muy natural, exacto, entonces cuando mi tío entra a decirme por qué no sales a jugar con tus primos, yo le digo, no, la perrita me dijo, yo siempre cuento esto y digo, mi tío estoy segura que ni se debe acordar, pero a mí se me rebobinó ese momento cuando pasó lo de, lo de que veo esto en Facebook de esta chica. Y luego recordé, en mi adolescencia, yo me crié mucho con caballos, entonces recordé en mi adolescencia que mi conexión con ellos era de siempre, antes de subirme a ellos o de montarme, de, lo voy a hacer, les contaba. Y incluso yo a veces me regañaba y decía, ¿para qué estoy haciendo esto? Él ni me debe entender. Pero igual lo hacía, era como algo que me nacía hacerlo, exacto, y que de hecho las personas se asombraban porque eran caballos que a veces eran muy bravos o muy briosos y solamente los montaba la persona que estaba acostumbrada a entrenarlos y a mí me decían, ¿lo quieres montar? Y yo me montaba y era un comportamiento natural, tranquilo, mi papá era como, es que ella, no, wow, la que sabe montar mejor y yo era como que recordaba que iba conectándome con el caballo y le iba explicando, no va a pasar nada, todo va a estar bien, o sea, realmente lo hacía sintiéndolo, pensándolo y en coherencia, hoy entiendo que lo hacía así. No es que ni siquiera decirlo verbalmente para que la energía... No, tú lo puedes ir sintiendo, pensando, imaginando. Y en ese momento se me rebobino todo, cuando vi que esta chica hacía esto y yo dije, wow, ah bueno, no, antes de eso yo había dado otro pequeño salto cuántico, más o menos dos años antes, yo vi un video de una chica que se llama Ana, no recuerdo el nombre, de un video que ella se comunica con una pantera, busquen este video, es increíble, lo encuentran como la pantera, como diablo se convierte en espíritu Y ella se comunica con una pantera que habían rescatado y la pantera era súper brava, no salía de la jaula donde la tenían metida Con incredulidad contactan a esta chica y ella llega como a ese santuario, conecta con la pantera y les dice, bueno, primero cámbienle el nombre Ella no siente vibración con ese nombre y comenzó a explicarles muchas cosas, ella hizo la comunicación el otro día de la pantera Dócil, salió de la jaula, o sea, fue un cambio increíble Y ahí yo hice un pequeño salto cuántico, yo recordé cuando rebobiné esa escena, ay, hace dos años que vi ese video Ay, entonces sí, o sea, empecé como a unir cosas y a decir, sí es posible Y a partir de ese momento se dio un clic gigante y se abrió un mundo de posibilidades Y tú sientes, ya hablando en cuestión perros, gatos, o sea, animales más domésticos ¿Nos mimetizamos con ellos? O sea, pero yo me siento súper mimetizada con ella Es más, cuando me enfermo, o ella se enferma, luego me enfermo y así Yo diría que sí, o sea, podríamos utilizar esa palabra, lo que pasa es que somos energía, ¿cierto? Ustedes viven juntas, yo vivo con mis animales de compañía, viven con sus gatos, con sus perritos, con el animal de compañía que tengan Yo soy energía, ellos de alguna manera tienen una energía mucho más sutil Porque ellos no están rumiando en su mente, pensando, distorsionando su energía, exacto Ellos normalmente están en presencia Los animales domésticos no es que los saquemos de la presencia Ellos normalmente están en coherencia Pero es mucho más fácil sacar de un estado de coherencia a un animal doméstico Porque nosotros mismos los hemos enseñado o les hemos transmitido miedos O creamos aquello de ansiedad por separación El perro no nació con ansiedad por separación Un perro que tenga ansiedad por separación es porque hay algo con seguridad con sus humanos responsables Que hace que genere esa ansiedad por separación Entonces, y hay algo importante que quiero aclarar antes de continuar Y es que no soy etóloga Eso es importantísimo porque las personas a veces confunden la comunicación animal con etología Y no son cosas que se complementan Pero que no son lo mismo Para el etólogo debe leer el comportamiento físico del animal Yo voy más a la parte vibracional, energética Y lo que realmente el animal me quiere transmitir desde su ser Él no tiene un lenguaje verbal que yo pueda entender Pero si yo entro en coherencia con él Él sí me va a poder transmitir sus emociones Esas emociones tienen una información que yo voy a poder codificar y transmitir con mi lenguaje verbal Y ahorita tú das cursos, ¿no? Doy cursos porque precisamente descubrí Porque ahí cuando ya yo doy ese pequeño clic Yo veo a esta chica Comunicación con animales ¿Yo qué hice? Yo la llamé inmediatamente Una comunicación con esta yegua Para ver si yo no estaba tan loca Cuando ella me entrega la información de la yegua Porque aparte no la tuvo que ver Sino que solo fue por una foto Y yo solamente le dije Mira, tiene un problema en la boca Le duele esto Y queremos saber qué pasa O qué fue lo que le pasó Porque pues ni médicamente Ya le han hecho todo O sea, ya todo lo que se podría hacer Como desde la materia Se hizo Y ella me empieza a decir cosas ¿Qué fue esas escenas que yo vi en el momento? Y yo decía, mierda Y yo me puse a llorar Porque te entra un poco de miedo, ¿no? A ver qué Te entra un poco de miedo porque Es algo muy novedoso O sea, es algo como Como yo no puedo Yo realmente no sentí miedo Yo sentí demasiada felicidad Porque yo sentí que en ese momento Me recordé quién era Claro, sí Nada así de que Sí Y entonces ella me da todo esto Y yo digo, no Y yo me puse a llorar Y yo le dije Es que a mí me pasa esto Me estaba pasando esto Y ella justo ese día Como a los 15 días Daba un taller básico Como de introducción a la comunicación Y fue muy lindo Porque ella es médico-genetista Entonces yo ahí pude ver Que una médica Racional Sí, sí Que no es nada más Exacto, que de hecho incluso Ella me decía Ella nos decía Me acuerdo que en ese taller Como para mí no es fácil Porque yo soy médico Ustedes Y directora de una de las clínicas Más prestigiosas de Medellín Pues en Colombia Y decía Como ustedes saben Cuando yo cuento esto Los médicos que me dicen Que me enloquecí Y ella de hecho Ya no se dedica como tal A la comunicación Interespecie de dar citas O talleres Pero ella cuenta que Para lo que ella hace Que es trabajo con células Esto le sirve perfecto Porque ella dice Yo puedo pedirle a las células Cómo se comportan Necesito que se pongan acá Necesito O sea, es increíble Y yo tuve el privilegio De poder tener ese taller con ella Cuando ya luego Ella dejó de dedicarse Como a esto De forma profesional Porque ella ama su carrera Entonces se dedica a eso Y fueron dos días En los que yo empecé Como si es posible Si es posible Y vi los resultados Que tenía De una forma Que me gustaba Y ya en ese momento Yo dije Yo quiero hacer esto Siempre Y cuando vi que Habían personas Incluso en ese taller Que no con Ni siquiera sabían Técnicas simples Como yo Que ya de pronto Había tenido ciertas técnicas O que tengo el privilegio De haberme criado En una familia materna Donde estos temas Son súper normales Entonces para mí Desde pequeña Estos tipos de temas Fueron muy normales Y yo ver que habían personas Ahí incluso muy racionales Y que podían lograrlo Yo dije no Y empecé a dedicarme A dedicarme a esto Hasta que las mismas personas Como siempre yo decía Es que esto es una capacidad Como que lo hablaba tan natural Las mismas personas me decían Bueno y si es una capacidad ¿Por qué no nos enseñas cómo? Y yo siempre les digo No les voy a enseñar algo nuevo Sino que les voy a guiar A recordar algo Que si en serio Lo quieres despertar en el amor Es como cualquier entrenamiento Vas a entrenar A tu mente A tu energía A tu cerebro Y vas a integrar la información De que es posible Vas a La neuroplasticidad De nuestro cerebro Es perfecta Entonces vamos a poderle Integrar una nueva información Y el chiste también Es estar conectados Porque en esta sociedad Capitalista Y más en la ciudad Se nos olvida Se nos olvida Completamente Digo yo soy fan De las plantas Por ejemplo Y las plantas también te Tienen una vibración Y te Total Tú te puedes comunicar Con tu planta Incluso preguntarle A tu planta Si le gusta el lugar En el que está Si quiere que la cambies De lugar Sí, sí, sí Y qué caso Más memorable Recuerdas De cuando ya Te dedicaste Dijiste De los que más me Sí Impactó Muchos Podría contar 800 historias Pero como que se me venga una Aquí ya Guadalupe Una gatita Guadalupe Es una gatita Fue Bueno Es porque su energía Sigue Su cuerpo ya no Pero Guadalupe Era La gatita De una chica A mí me contacta De hecho Me contacta Una de mis alumnas Cuando eso yo creo Que ya había dado Un taller de comunicación Si no estoy mal Y Y ella me dice Mira es que una amiga Su gatita está muy mal Y pues yo le comenté De ti Y de hecho yo ahí apenas Había como Salido del clóset Como a decir Listo Si me dedico a esto Y ya que me digan loca Lo que sea Pero aquí vamos Para adelante Entonces Ella me dijo Le haces Y yo dale Mándame el caso Ella me contacta Porque su gatita Tenía cáncer de piel Oh Ok Y el cáncer de piel Pues es muy fuerte Ella me empezó A contar Que llegó un momento En el que la gatita Se comenzaba a asfixiar Y mira Mira lo que te voy a decir La gatita se comenzaba a asfixiar Y ella me dice Y yo soy terapeuta respiratoria Y lo último que quiero Es ver a mi gatita Morir así Porque estoy acostumbrada A ver este tipo de cosas Entonces yo quiero Que le digas Que le voy a poner la eutanasia Porque realmente No está teniendo Una calidad de vida Para nuestros ojos Y yo lo entiendo Muy bien Porque yo he tenido animales Toda mi vida Solamente que he ido Como cambiando el concepto He ido aprendiendo También a entrenar mi mente A los momentos fuertes Aprenderlos a salirme Y a verlos a veces De una forma diferente Aunque no es tan fácil Porque a veces La emoción te puede ganar Pero realmente Vamos aprendiendo un poquito Y a veces los vemos A ellos claro Tan indefensos Tan pequeñitos Y cuando te conectas Con ellos Es una sabiduría Y una cosa tan grande Que es como ¿Quién le dijo a ella Que yo estoy sufriendo? Yo estoy viviendo Un proceso Pero no estoy sufriendo Porque como dueño Exacto Al no saber Qué quieren decirte Se siente una impotencia Terrible Y entonces pasa eso Que tú los ves sufriendo Aparentemente Y cuando te conectas Con ellos Es como Es que sí me está doliendo Pero Pero no estoy sufriendo Y ahí es cuando empezamos A aprender La diferencia entre sufrir Y dolor Ese dicho El dolor es inevitable El sufrimiento opcional Es real El sufrimiento Se da desde los sentimientos Que es un sentimiento Un sentir mentir Un sentir que no existe Es un sentir que yo me creí A través de una emoción Que llevé a mi mente Y la procesé tanto Tanto, tanto, tanto Que me creí una película fantástica Que sufro todos los días por ella Ellos no hacen eso Ellos sienten Les duele obvio Que les duele Sienten nostalgia Sienten tristeza Sienten todas esas emociones Pero no a un punto de Ay, no ¿Por qué? Como nosotros Entonces cuando yo me conecto Con Guadalupe Claro, a mí me da Todo esta descripción Y mi mente dice Pobrecita O sea, claro Si ella además Que me va a decir Que si quiere una eutanasia Porque pues está sufriendo Cuando yo me conecto con ella O sea, la más Relajada Hola Y yo como Total Pero cálmate Y yo le digo Bueno, mira Pues le transmito Va a pasar esto A través de imágenes Emociones Yo les muestro todo Cómo es una eutanasia Cómo es el proceso Todo Y ella es como que Yo sabía que me estaba Prestando atención Pero era como Ya, y yo sí No Y yo no, ¿qué? Pues no quiere No, eutanasia Este es un proceso Que debemos vivir Y yo puedo hacer Mi proceso sola Y yo sea que Una eutanasia No Yo puedo hacer Mi proceso De dejar este cuerpo físico Sola Ok Yo le transmito A su mano La información Y ella muy receptiva Me dice Ok, entonces ¿Cómo la ayudamos? Entonces comenzamos A hacerle como trabajo Energético Obviamente No reemplaza El trabajo médico veterinario Apoyamos ese trabajo Desde la parte energética Tanto a su mano Como a ella Ok No recuerdo cuánto tiempo pasó Pero creo que sí pasaron Un par de meses En el que Guadalupe estaba estable Pero un día Obviamente empezó A decaer En el momento En el que empezó A decaer tan fuerte Su mano me contacta nuevamente Y me dice Mía Ya O sea Me puede decir Que no quiere una eutanasia A mí no me importa Yo no la puedo ver En este estado O sea De hecho Habla en la mañana Y me dice Hoy en la noche A las 7 de la noche Tiene Su cita Y ya es un hecho Yo quiero que tú Le expliques lo que va a pasar Quiero que ella tenga claro esto Quiero que ella incluso Sepa que yo lo hago Porque la amo Porque no quiere No merece realmente Tener este proceso Tan fuerte Solita Y yo lo entendí perfecto Y entonces yo se lo Comuniqué a Guadalupe Ah no Ella en la misma actitud Ella igual como Y yo le No quiero Y yo era como Es que ya no importa Si quieres o no Va a pasar Tu mano Ya decidió Va a pasar Y Y ya Y ella se quedó Súper tranquila Y yo Pero no me dijo Como nada Pues no me dijo Estoy tratando de quitar Esa palabra Para que me entiendan No me transmitió Como nada Y yo le dije a su mana Y yo mira Pues ella no dijo O sea realmente Ella se resiste Pero si tú lo sientes Que lo debes hacer Hazlo Hazlo con amor Eso sí que quiero dejar claro Porque sé que al escuchar esto Muchas personas Que han puesto eutanasia Pueden decir ¿Será que lo hice? Fue el momento correcto Y se pueden sentir culpables Los animales no juzgan Y no culpan Los únicos animales Que hacen eso Somos nosotros Entonces No hacen eso Los animales no humanos Pueden estar tranquilos Porque en el momento En el que tomaron Esa decisión La tomaron con la información Que tenían Y con el amor Y con el amor Por su animal de compañía Entonces Y hay animales Que aceptan la eutanasia Que estoy contando Este caso específicamente Cuando yo le informo esto A la mamá de Guadalupe A la humana de Guadalupe Lo que hago es Decirle Y le digo Mira Antes de llevarla A la veterinaria Una horita antes Vas a hacerle esto Que es como un barrido energético Donde Desde su cabecita Hacia la cola Les empezamos a hacer Ese barrido Y Para que la apoyes Como a liberar la energía Ella me dijo Ok Te hablo Antes de salir Por si algo Y yo perfecto Colgamos Me llamó Y me dijo ¿Me repites cómo le hago el barrido? Ya voy a salir para la veterinaria Le repetí Le expliqué lo que iba a hacer Colgamos Y no pasó un minuto En el que me volví a llamar Y me dijo Se acabó de morir No O sea No la alcanzó a llevar Al veterinario No alcanzó Ni madre Esa Yo soy capaz De hacer mi proceso sola Y le hizo Wow Entonces Mira que ellos Si tienen esa capacidad De decidir Y de saber Porque están conectados Tanto Al plan de su alma Que Que ellos saben Saben Wow Su proceso Y para los animales La muerte es Tan natural Mira yo le tenía fobia A la muerte Que era yo pequeña Y yo decía Me voy a morir O sea yo Me metía en la cabeza El sufrimiento Me voy a morir Y si me meten en un hueco O sea para mí Eso era lo que Yo me despertaba De niñita Con mi mamá Así No me quiero morir Yo igual Y ellos Me han enseñado A ver la muerte diferente No es que aún Este pues Su vengase No Pero si La he sabido llevar De diferente manera De hecho los procesos Es curioso Porque lo que llega a ti Es lo que debe llegar Yo tengo mil tipos de casos Pero lo que más me llega Son acompañamientos En procesos de muerte Decisiones de eutanasia Y entonces Ellos me han enseñado eso Y me han enseñado incluso Que Cuando ellos están En ese proceso Ellos no tienen miedo Ellos están Ellos lo hacen bien Pero a ellos Lo que les angustia A veces que los vemos Como angustiados En su proceso Les angustia todo Lo que hay alrededor Porque mi humana Una vez me pasó con uno Y fue cuando estaba Como ya empezándome A dedicar a esto Y yo con mi tristeza Porque se estaba muriendo Y yo bueno ya Y es como que me hizo sentir No entiendo Por qué están así Si yo solo Estoy haciendo un proceso Como tan natural Y yo como No pero es que Te estás muriendo Pero no O sea diles Que estén tranquilos Me enseñó como Pueden llorar Pueden sentir Obviamente Pero ese dramatismo En el que nosotros Entramos No nos apoya mucho Porque Y ni siquiera el animal A nosotros los humanos En nuestro proceso de muerte De hecho en muchas culturas Se busca que el proceso de muerte Así estemos tristes Hacer silencio Y estar en calma Para que el alma Puede hacer su proceso tranquilo Para que el ser entienda Lo que está pasando En ese momento Guau mía Qué gran historia Ahora nos vamos a poner Un poco más chifo Ahora sí a lo que vinimos Quiero preguntarte Cambio de tema Radical El mismo pero El del mismo pero diferente Tienes perros Sí claro Y gatos Tengo perros En ese momento Solo tengo nueve perritas ¿Duermes con tu perro en la cama? Claro Con una Con una Duermo con una Dormía con tres Cambié de cama Y una ya no es capaz De subirse Bueno yo súper duermo Con prudencia O sea tiene su cama Pero a la mitad de la noche Dice basta Me subo a la cama ¿No? Yo tengo Con la pitbull Duermo perfecto Y tengo otra husky Que a veces va Pero como que Como le quiere ser hijita única Entonces cuando siente Que la otra la tocas Como Y se va Hay muchos O sea el 60% De los dueños Que tienen gatos O perros Aceptan dormir Con sus perros En la cama Hay otros que Como que Le tienen ahí Pero el 60% Incluidas nosotras Dormimos Con ellos Y es lo mejor Pero que pasa Y aquí Pero hay animales A los que no les gusta Ajá Luego no les gusta En serio Y mira Te acuerdas lo que me decías De lo de mimetizarnos Con nuestro animal de compañía Hay personas A mí me han contactado A veces O a veces me preguntan Por favor dile a mi perrito Que duerma Una vez me pasó eso La persona súper preocupada Y me decía Como es que Él no sé ¿Qué le pasa? Él no me ama Porque no duerme conmigo Y yo era como No entiendo Y cuando yo me conecto Con el animal Como una tranquilidad Y eso también hablaba De la forma de amar De esta persona Claro que luego Las personas son muy needy Exacto Y entonces proyectan Esa necesidad Esa necesidad Y luego sofocan A los animales De hecho eso Ni fue una consulta Porque cuando ella Me dijo eso En esa Yo le respondo Y yo es que no tengo Ni que hacer una comunicación Para que tú veas Que tu forma de amar Él simplemente te está mostrando No necesito estar pegado De ti Para amarte Bueno De aquí vamos a entrar A la sección Sección O sea ¿Te ha tocado Tener comunicación Con un animal Que O sea ¿Qué es lo que piensan Si ven a su dueño Teniendo sexo? La verdad A mí me preguntan Tanto esto O sea Es como A mí en redes sociales Me dicen No Porque las personas son Pero ¿Sabes eso? ¿De dónde viene ese concepto? De nosotros Claro Porque es que Hay algo que No Y hay algo que es real Dime ¿A quién le parece? ¿Quién no dice? Ay no Qué trauma ver a mis papás O qué trauma O sea Uno no quiere como imaginarse Solo nosotros Entonces nosotros Como los vemos Como los hijos Decimos Ay ellos viendo a sus papás En esas Ay no Ellos ¿Qué? Si perciben La energía Entonces Y el olor El olor Obviamente Hay feromonas Cosas que se están moviendo Que obviamente Desde su parte animal Y de nuestra parte animal Se va a activar en ellos también Algo Es normal Eso es natural De los animales Si hablamos ya De esa parte energética De comunicación Pues hasta ahora Yo digo la verdad Yo no me he comunicado Con el primer perro traumatizado Por eso O sea Eso no va a pasar Que sí he logrado Evidenciar Que ellos Sí reconocen La energía sexual Que ellos Sí pueden percibir La energía sexual Que está en ti Que no te pertenece Y esto es un caso O sea Como la energía sexual Que no me pertenece ¿Y cómo es eso? Tú normalmente Cuando estás con una persona Y compartes tu energía sexual A ti te queda impregnada La energía de esa persona Y a la otra persona La tuya Y si tú estás con esta persona Con otro Con otro Con otro Con otro Con otra Con otra Con otra Esa energía está en ti Se envuelve una mezcolanza Exacto O sea Es como Poner capa sobre capa Y ni siquiera Tu energía está Tan clara O tan pura Porque está contaminada De mil energía Por eso es tan importante Cuidar Nuestra energía sexual Aparte La energía sexual Es la creadora No solamente de un bebé Creadora De muchas cosas Entonces Es importante De todo Entonces ¿Qué pasa con ellos? Ellos sí tienen esa capacidad De evidenciar Qué energía Qué frecuencia Se está manifestando Durante ese acto Si es violento Si es tranquilo Si realmente es amoroso Y he tenido dos casos En los que he podido Percibir eso Uno Me conecto Con una gatita Eso fue con una gata Normal ¿Cómo estás? No, no, no Mira, es que no De esas consultas Que solamente querían ¿Cómo se siente mi gatita? O sea, no había algo De ocio Punto Consultas de ocio Exacto Consultas de ocio Y yo como Ok, en esas consultas de ocio Puede pasar Que realmente el animal Esté bien Un animal comunica Si debe comunicar Él no habla como nosotros Por hablar y hablar Hablar Yo puedo conectarme A la energía del animal Y sentir simplemente Estoy bien ¿Quieres expresar algo? No Y ya O sea No puedo forzarlo A que me diga algo O yo inventarme algo Y con esta gatita Fue como No, yo estoy bien Bien, 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 bien Pero Me hizo sentir Que había violencia Ok Que había violencia O sea, me hacía sentir Que le debía decir a su mana Era como un mensaje más De amor propio De cuidado personal Pero desde mi esencia Y desde mi intuición Yo decía Esto va conectado A la parte sexual Hay violencia Aquí es de esa parte sexual Yo le transmito a ella El mensaje tal cual La gatita me lo Me lo informa Y ella se puso a llorar Y ella sola Me empezó a contar Me dijo Es que a mí me pasa esto Mi esposo Cuando tenemos relaciones Es violento No sé Entonces me empezó a contar Todo eso Y yo como que Wow Y la gatita lo incluía Percibía esa energía Y entonces, claro De alguna forma Ella quiso esta comunicación Pero te digo la verdad Yo siempre digo Es como si ellos Ay, yo no sé Movieran algo en el universo Como para que esto se diera Porque mira que aparentemente La comunicación que ella quería Era algo muy normal Y yo sé que ella En ningún momento Creyó Que eso se iba a poder Evidenciar ahí Esa es una Fue muy lindo Porque ella empezó un trabajo Bueno, le recomendé a alguien Para hacer un trabajo psicológico Súper intenso Exacto Y otra Ay, que esta sí Me dejó como Una persona Una chica Me contacta por su perrita Porque ya está en embarazo Y la perrita Quería decirle Mira Viene un bebé Hay cosas que van a cambiar Posiblemente Pues la tensión va a disminuir Porque hay una bebé Que viene en camino Y yo Perfecto Vamos a comunicarle Si sabe Ellos casi siempre saben Porque ellos saben Conocen esa energía Pero Ella quería estar segura Contarle los cambios Que iban a poder suceder en casa Yo me conecté a eso Y la perrita como Sí, o sea Yo ya sé que tenemos un bebé Que viene un bebé Que tenemos un bebé Lo vamos a cuidar Pero Me hizo sentir Dile a ella Que por favor Dile a ella no Dile a él Era al papá de la bebé Que cuide a nuestra bebé Que cuando llegue Se bañe Porque está trayéndonos energía Y que está ensuciando A nuestro bebé O sea Una infidelidad Le estaba poniendo Ajá Entonces estaba Pero él a mí O sea No es que el gato Ve, perdón El perro en esta casa Me dijera ¿Es infiel? No Porque ellos no tienen Esos conceptos Intuyendo Exacto Entonces yo percibía eso Mi cerebro Como que hace toda esa traducción Yo a ella no le dije En ningún momento infidelidad Pero yo le dije Mira Es que él está trayendo a casa Una energía Que no es de él Ni tuya Y ella te está transmitiendo Que por favor Le pongas un límite Porque él está ensuciando La energía del bebé Que cuiden Al bebé Cuando yo le cuento a ella Esto Ella muy tranquila Me dice Sí, es que yo sé Que él me es infiel Y yo como Ah, pues ok Entonces yo como que le dije Bueno, pues si a ti no te importa Que sea infiel Pues entonces cuida La energía de tu bebé Cuando ya tu bebé nazca Pues ya miras Tú qué haces Pero Y Eso estuvo muy fuerte Sí Y Los perros de alguna manera No me contacten por favor Para indagar infidelidades Gracias Porque Porque me ha pasado Me han preguntado Mía Tú te puedes comunicar Con el gato de mi novio Para yo saber Él qué hace Cuando yo no estoy en la casa Y yo soy como Si tú desconfías de tu novio Pues arregla todo ese problema Pero no me Si al gato Le cae bien la amante Claro O sea Como que decir La energía es muy chida Sí, exacto Por favor Los Se pueden poner celosos Los animales Ajá O sea Si yo estoy Con un galán O sea Yo a veces siento Que prudencia Se pone como Como de que Yo también quiero Participar Pero no sé Si soy solo yo Pensando esto O sea Lo que pasa es que No es que yo diga Bueno De todas maneras Están segregando Feromonas Ajá Que van a activar En ellos también algo Eso es normal Entonces Uno Puede realmente No es como que Quiero participar Activamente Conscientemente No Simplemente su cuerpo Va a responder a algo Y es normal Obviamente pues uno Los quita O procura no estar Que no estén En ese entorno Muchas veces También sucede Que Interfieren Por la energía Que se está Transmitiendo A veces no es agradable O es muy fuerte Entonces quieren Como Separar Y también De lo que Se investigó Es que La masturba O sea Los perros Se masturban Muchos de que Ay Se está montando Por ser territorial Y todo eso Y de lo que Yo investigué Es No O sea Si sienten placer Claro que sí El comportamiento sexual Es de un animal Es normal Y Es completamente natural Que Que O sea Se froten En una almohada En las piernas De alguien O sea Prudencia Los caballos Los caballos machos Pues el caballo Como tal No las llego El caballo Se masturba Muchísimo Muchísimo Y como ¿Cómo? Se llama Cuando los caballos Lo hacen En los caballos Cuando Cuando Se disponen A tener una relación Se llama Que Pues no sé Aquí como le dirán En Colombia Le decimos Que se arman Sí, sí, sí Pero para masturbarse Y hacen esto En el pecho Se dan golpes Órale Sí, porque Sí, o sea Ni modo Que con una pata O con el cheno Y eso También ocurre O sea Independientemente Si están esterilizados O no O sea Es como algo A ver Si una mujer Por ejemplo O un hombre Se opera Para no tener bebé Eso tiene O a una mujer Le quitan el útero Igual Tiene Excitación Claro Claro que sí Entonces, o sea Para pensar de que Ay no Los animales No sienten placer ¿Qué pasa cuando Prudencia Me trata de montar A mí? Bueno, lo que pasa Es que aquí vamos A ver algo Y es bueno Primero acuérdate Que no soy etóloga Entonces hay muchas cosas Desde la Desde la etología Que pudieran evidenciar eso Y muchos etólogos Sé porque Tengo el placer De tener alumnas Etólogas Que me han enseñado Muchas cosas Niñas, gracias Las amo Y también esa parte De territorial De marca territorio De ese liderazgo Porque ellos también A veces buscan Ese liderazgo Haciendo esto Poniéndose encima Cuando hay manadas Incluso entre ellos mismos Pueden generarlo así Los etólogos Que saben más de esto Me disculpan Si tengo un error Pero desde mi abanegas O sea, desde la comunicación animal O el animal coaching Que yo le llamo Lo que busco es entender Porque te hace a ti Ese comportamiento Y de pronto no a tu hermana Y las dos vivimos juntas Y exacto, ¿cierto? O sea, en un entorno A veces las personas dicen Mira, es que es un perrito Y somos cuatro Pero al único que le hace eso Es a ella Porque a los demás no Entonces, ¿qué información Hay a través de ese acto Que él te quiere mostrar a ti? Que puede ir conectado a ti Muchos dicen que Pues, la dueña Y, o sea Todo se parece a su dueño, ¿no? Ah, ok Entonces Y si tú No, y si tú resuenas Con esa información Y para ti es clara ¿No? Entonces con seguridad sí Pero entonces aquí Lo importante Es Muy divertido Pero realmente ¿Qué quizá te quiere decir Ese comportamiento? Y podríamos ¿Qué sientes tú Ajá Cuando ella hace este comportamiento? ¿Cómo te sientes tú? ¿Tú qué? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes invadida O te sientes incómoda? ¿O te sientes? Exacto Me da risa ¿Y qué haces al respecto? Ya, cálmate ¿Cómo qué? Y de pronto no será Que quizá tu energía sexual Te quiere decir algo A través de ese comportamiento Puede ser Puede ser que sí Entonces ella habla Aquí a través de ella Puede estar hablando Tu energía sexual Y tu energía sexual Puede estarte diciendo Ey, necesitamos trabajar Necesitamos equilibrar Necesita Hay que empezar un trabajo Y Y Obviamente digo No sé Podría ser Sí, podría ser Cuando No sé Luego Ve algún galán Y sí lo reconoce O sea Me imagino que Los debe doler Y debe ser así como de Ay, yo te conozco Yo te visto Porque la energía de todos Es distinta Claro Y la energía de todos Es única Es como decir Nosotros tenemos La huella digital del dedo Haz de cuenta Que nuestra energía Nuestro campo áurico También es como si tuviera Una Una huellita única Ok Y hay forma ahorita Ya que vamos a acabar ¿O es más complicado? No, no es que sea complicado Pero Prefiero Hacerlo contigo Ok Sin Voy a aventanear Entonces Ay, mira Alguna conclusión De todo este tema Qué gran O sea En serio Muchísimas gracias Gracias a ti por la invitación Y transmitir Toda esta información Porque también Para nosotros Como Como dueños Como amos Humanos Responsables Ajá, no me gusta decir amos Es que empezamos Es que empezamos a utilizar El amo Y el mascota Ajá Distinto Pues O sea Por ejemplo Yo hasta con prudencia Puedo comunicarme Y bueno Mira el nombre Que elegiste para ella Tú sabes que todo habla ¿Qué para qué es para ti La prudencia? Bueno Prudencia Le puse prudencia Porque soy muy fan De los Beatles Ajá Mi antigua perrita Que en paz Descansé Se llamaba Abby De Abby Road Y ella es Prudencia De Dear Prudence Pero si tiene No sé Mi papá Que ahora que lo ligo Cuando nos iba a dejar A la escuela Siempre nos decía Con prudencia Por favor Con prudencia Mira que todo habla Nosotros afuera Siempre hablamos De hecho Bueno No podría sacarla Aquí rápido Pero ahorita lo hacemos Su nombre Desde la numerología Debe tener una vibración Y tu inconsciente Por algo Elige esa vibración Entonces Mira los comportamientos De ella Mira el nombre Que elegiste Lo que acabas de hacer En ese click Ay mi papá me decía Con prudencia Con prudencia Ya hay mucha información No y No digo de chiste Cuando me preguntan Su nombre Y a mucha gente Le encanta Pero digo Sí para recordarme Todos los días Porque Hay veces que No sé Es tan prudente Sí Totalmente Totalmente ¿Alguna conclusión De todo este tema De bueno Todos los temas Que tocamos Pero ¿Qué quieras decir Para todos los que Nos están viendo Y escuchando? Que seamos más animales Realmente Siempre trato de dar Este consejo Nosotros Nos hemos desconectado De nuestra animalidad Y eso nos permite Vivir la vida De una forma Tan intensa Tan diferente Sin tantos prejuicios Sin tantas Limitantes Mentales Entonces Seamos más animales Aprendamos a verlos A ellos más Como seres Que realmente Están aquí Acompañando El proceso evolutivo Del ser humano Y que podemos Aprender de ellos Miren a sus animales De compañía Hagan este ejercicio Mírenlo Así como lo que Te acabo de decir A ti Mi animal Tiene este comportamiento Como si a mí Me hacen eso A mí me pasó Con estos días Última historia rápida Con una chica Eso Simplemente me habló Por Instagram Y me contó Una historia Y me dijo Míja es que Tengo mucha rabia Y yo ¿Qué te pasó? Salí con mi perrita Y otro perro vino Se le montó encima Como que la quería violar Y yo tengo mucha rabia Porque la hirió No sé qué Y yo le dije ¿Y tú qué sientes Con eso? Y ella se puso mal Y me dijo Acabo de salir De una relación En la que siempre Me sentí así Entonces Mira Que ahí ella ¿Qué dijo? Yo le dije a ella Tú piensas que eso Ya lo sanaste Y que ya De pronto todavía Quedan algunas cositas Que debes Trabajar ahí Wow Y nada más Para que les quede Muy claro Los perros No se trauman Si no se Teniendo sexo ¿Ok? Sí No, no se trauman Hay veces que O sea Yo he cachado prudencia De que ya Lo escucha Y es nada más Se voltea Se voltea Como O hay veces De que se queda O sea Después Se me queda viendo así Y es que mira Que ellos tienen Esa capacidad Es que ahí se mueve Si nosotros pudiéramos Evidenciar La cantidad de energía Que se mueve En ese momento La cantidad de intercambio Energético Que estamos teniendo No es que seríamos Más prudentes Lo recomendable Es sacarlos ¿No? Porque yo digo Que sí Los podríamos sacar Pero también Es como por comodidad Porque hay unos Que a veces Se va a balanzar Otros que se quieren Meter a interrumpir Claro, claro O sea Lo que aconsejan Es sacarlos Para que No porque se vayan A traumar Sí, no, no Sino porque Usted puede distraer De alguna manera Sí O si tu nuevo compañero Aunque hay unos Que definitivamente Son como que están ahí Literal Se voltean Y Sí, pero se agarra ahí La espalda Como Ay, mamá Un episodio más De Dieftalk Muy, muy animal Muy canino Estuvo increíble Con Mía Vanegas Gracias por venir Gracias a ti Así desde La trajimos directamente De Colombia Prácticamente Prácticamente ¿Dónde te siguen Tus redes sociales? ¿Dónde puedes dar cursos? Mía Vanegas En todas las redes sociales Facebook Facebook y TikTok Mía Vanegas 22 YouTube Y Instagram Mía Vanegas Solito V-A Vanegas Porque en México Siempre me cambian El Vanegas Por Venegas Mía Vanegas Cursos y talleres Tengo todo el tiempo En mi página web www.míavanegas.com Los hago mucho online Ok Porque hay muchas personas De otros lugares Que se interesan en el tema Presencial El único que hago Es el taller básico El introductorio Aunque ese también Lo tengo online De hecho El próximo fin de semana Tengo el México Taller online Y en mayo En Colombia En Medellín y Bogotá Tengo taller presencial De Básico de comunicación animal En mis redes sociales Todo el tiempo Voy compartiendo Las cosas La pueden consultar La pueden contactar Y Pues conectar Con este lado animal Con sus Mascotas Sus Animales Así es Y con su animalidad Y con su animalidad Que creo que eso es Lo más importante Yo creo que eso es lo más importante Yo creo que a eso vienen ellos También a recordarnos eso Entonces cuando empezamos A comunicarnos con ellos Aprendemos muchísimo Y aprendemos a ser más animales Porque se nos olvidó Que somos animales también Sí Arroba DF Guión bajo Guión bajo Talk Ahí nos pueden escribir Todos sus comentarios Temas De los que les pueda interesar Y Pues nada No olviden darle Click a la campanita De Spotify Para que se les recuerde Cada vez que hay un episodio De estreno Esto fue DF Talk Yo soy Muriel Hernández Arroba La Muriel H E Y nos vemos A la próxima Wow Let's talk about sex Here we go DF Talk